¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios les bendiga hermanos y amigos que nos están sintomizando en esta hermosa tarde Estamos transmitiendo desde Nueva York para lo que es el canal 54 y 93 de Guatemala Por el canal Cristo Roca Fuerte, ¡Aleluya! Bendiciones, damos gracias a Dios, un día más que el Señor nos permite compartir nuevamente las buenas nuevas de salvación Bendito sea el nombre del Señor, así que estaremos transmitiendo en unos pocos minutos Estaremos transmitiendo, ¡Aleluya! Estaremos transmitiendo nuestro programa del ministerio al sonar de la trompeta Bendito sea el nombre del Señor, damos gracias a Dios que nos permite una vez más estar en este altar Para poder predicar su bendita palabra y ser de bendición para muchos hermanos Así que estamos contentos, estamos alegres, bendecimos el nombre del Señor Bendecimos a cada uno de los amigos y hermanos que nos están sintomizando Así que comparta esta bendición en el nombre de Jesús Vamos a dar inicio a nuestro programa, vamos a esperar la señal Vamos a pedirle a producción que nos traiga el cable para la computadora, por favor Bendito sea el nombre del Señor Así que estamos contentos, estamos alegres, comparte esta bendición Compártela con tus amigos De preferencia amigos que no tienen a Cristo, que no conocen al Señor ¿Verdad? Porque lo que queremos es que la palabra pueda llegar a los corazones de las personas Así que damos gracias a Dios Una vez más ¿Verdad? Por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas Gloria al nombre de Jesús Y estamos contentos, estamos alegres Bendecimos el nombre del Señor Y así que vamos a esperar la señal Desde allá, desde el canal Cristo Roca Fuerte Chinaucla Por el canal 54 y 93 Y traemos un tema muy, muy, muy bonito Muy, muy especial Que el Señor ha puesto en nuestro corazón Y es el tema, el tema de la misión de los 12 espías Así que queremos, este, que comparta esta bendición con los amigos y hermanos Que será de mucha bendición para su vida Así que queremos en el nombre del Señor Que esta palabra llegue a la necesidad de cada corazón Que nos está escuchando, que nos está viendo Amén, ya que estamos transmitiendo Estamos transmitiendo desde aquí, desde Nueva York Pero gracias a lo que es el internet A los canales, ¿verdad? De televisión O la radio Bueno, por la radio todavía no sé si estarán retransmitiendo Pero estamos, estamos contentos hermanos Porque el Señor nos ha permitido Por este medio Por este medio poder llegar hasta sus, sus hogares Así que vamos a pedirle a la producción Que revise el cable porque no está funcionando Bendito sea el nombre del Señor Así que estamos ya esperando la señal De nuestros hermanos allá en Cristo Rocafuerte Para poder entrar hasta los hogares Bendito sea el nombre del Señor Entrar a los hogares, a la sala de su casa Para poder llevar la palabra del Señor Bendito sea el nombre del Señor Por permitirnos, ¿verdad? Este, un día más Abrir nuestros ojos Ahí está, estamos bien En producción Gloria a Dios Pues ya estamos al aire Ya estamos, estamos al aire Ya desde el canal Cristo Rocafuerte Damos gracias a Dios Y saludamos a todos los televidentes A todos los televidentes que están ahí Pendientes siempre del programa Amén Saludamos a la comunidad de Chinaucla Allá en la zona 6 Saludamos también a el mercado Santa Luisa Saludamos a toda esa colonia de Santa Luisa Seis de Marzo, zona 6 Allá en la Tecumán Joya Senaú y 2 Santa Faz, Jocotales, La Asunción Santa Isabel, Proyecto 4-3 Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo a través de la televisión Por el canal 5493 Ya que ha sido una bendición hermanos este programa Gracias a Dios Aunque ahí vamos, ¿verdad? Peleando la buena batalla Estamos ahí peleando siempre Porque el enemigo cuando ve que lo que estamos haciendo es para la honra y gloria del Señor Este, pisando territorio enemigo Pues el diablo como quiera Se va a levantar Pero eso no es ningún problema Porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo Que lo venció en la Cruz del Calvario Así que, vamos a Después de los saludos Pues saludamos a nuestros hermanos que están allá en cabina En radio Allá, perdón Allá en la Allá en la Colonia Esperanza ¿Verdad? Donde está el canal Cristo Rocafuerte Saludamos a nuestros hermanos técnicos que están ahí A los pastores, ministros del Señor Que están transmitiendo Llevando a cabo Imposible esta transmisión Así que, damos gracias a Dios Y, vamos a pedirle a cada uno de los hermanos ¿Verdad? Que están ahí en las páginas de las redes sociales Que, que comparta esta bendición hermanos Traemos un tema muy bonito, muy especial Muy bendecido, muy poderoso Para que usted pueda compartirlo Y así este mensaje pueda llegar a los corazones De las vidas necesitadas Así que, vamos a entrar en el tema Pero antes de ello, pues vamos a A leer la porción de la palabra En la cual estaremos predicando Y vamos a A entrar en palabras de oración Para que el Señor Sea el que dirija este mensaje Amén Saludamos a los Familiares y amigos y hermanos Que se están conectando A través de nuestra página En Facebook ¿Verdad? Este es tu programa El ministerio al sonar de la trompeta Que está siempre transmitiendo Todos los sábados a las 2 de la tarde Hora Nueva York Y transmitiendo directo en vivo Desde Guatemala Por el canal Cristo Roca Fuerte Canal 54 y 93 Así que saludamos a toda esa audiencia Desde acá Desde Nueva York Que el Señor los bendiga Que el Señor los fortalezca Y el Señor cumpla Con ustedes Conforme a su voluntad En la necesidad Que ustedes estén Pasando Así que Vamos a leer la escritura Voy a pedirle Al pueblo del Señor A los amigos Ahí si tienen una Biblia Ahí en su casa Acomódese Siéntese Será solamente una hora En la cual estaremos Llevando la palabra del Señor Así que tome asiento Deje lo que esté haciendo Por un momento Que el Señor quiere hablar a su vida Amén Ahí en la comodidad En su casa Usted puede sentarse Y estar ahí meditando En lo que el Señor va a hablarle Hay gente que tiene peticiones Gente que Quiere que el Señor le hable Gente que Que ha estado esperando una respuesta Así que Llegó el día Llegó la hora En que el Señor Trae una palabra Para su corazón Para su vida Así que Voy a pedirle A todos los Televidentes Que nos están viendo Pues Que Tomen una Biblia Busquen en la Biblia En números Capítulo 13 Y versículo Versículo 3 en adelante Amén Números Capítulo 13 Versículo 3 en adelante Estaremos leyendo Bajo el tema Estaremos predicando Bajo el tema Misión De los 12 Espías Gloria a Dios Así que Estaremos Aquí He recibido Una noticia De parte De nuestra Producción Allá en Guatemala Cristo Rocafuerte Que podemos Tomar Una media Hora más Bendito sea El nombre Del Señor Así que Estaremos Transmitiendo Hora y media Bendito sea El nombre Del Señor Gracias a nuestro Pastor Mario Que es el Director de allá Del canal Cristo Rocafuerte Canal 54 93 Y le damos Gracias a nuestro Manomario Dios me le bendiga Hermano Muchas gracias Pues estaremos Ya tenemos Permiso De nuestro Director Amén De tomarnos Una media Hora más Saludamos A nuestro Hermano Marlo Saludes Barón Dios te bendiga Dios te guarde Ahí está Conectadito Ahí Y le pedimos Pues Que Se sacuda ¿Verdad? De todo eso Que el enemigo Pues Ha querido hacer Estorbo ¿Verdad? Para apartarnos Del Señor Pero Le damos Gracias a Dios Que estamos Todavía Ahí Peleando La buena Batalla Así que Vamos a estar Leendo Números Capítulo 13 Versículo 3 En adelante Así que Voy a pedir Que Reverencia La palabra Del Señor Leemos La palabra De Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Y de su Santo Espíritu Y Moisés Los envió Desde el desierto De Pará Con Conforme a la palabra De Jehová Y todos Aquellos varones Eran Príncipes De los Hijos De Israel Vamos a Retroceder Un versículo Para saber Que fue la orden Que el Señor Le dio Y dice 13 Versículo 1 Y Jehová Habló a Moisés Diciendo Envía Tú Hombres Que reconozcan La tierra De Canaán La cual Yo doy A los hijos De Israel De cada Tribu De sus Padres Enviaréis Un varón Cada uno Príncipe Entre ellos Y seguimos Leendo el 3 El que habíamos Leído antes Y dice Y Moisés Los envió Desde el desierto De Parán Conforme a la Palabra De Jehová Y todos Aquellos varones Eran Príncipes De los Hijos De Israel Bendito Sea el nombre Del Señor Oramos Y bendecimos La palabra Del Señor Padre Que estás en el cielo Te damos gracias Pedimos Señor Que seas Tú Señor Usando nuestras Vidas Que seas Tú dirigiendo La palabra Señor Que tú has puesto Nuestra boca Que tú has puesto Nuestro corazón Que seas tú Señor Dirigiendo Señor Conforme a la necesidad Que hay en tu pueblo Señor Exhorta Redargulle Reprende Padre Y levanta Conforta Señor Conforme a tu palabra Y a tu voluntad Padre Deseamos Señor Que esta palabra Donde quiera que sea Escuchada Señor Pueda tener Efecto Señor Por lo cual Es enviada Padre Y sabemos Que no volverá Atrás vacía Porque es Tu palabra Señor Yo te pido Padre Santo Que seas tú Poniendo palabras En mi boca Señor Conforme a la necesidad Que hay en tu pueblo Y a la necesidad Que el amigo Necesita escuchar La verdad de Dios Para que venga A tus pies Gracias mi Señor Te damos En esta hermosa Tarde ya Padre Porque nos has Permitido Una vez más Podernos sentar En este altar Televisivo Señor Para hacer de bendición A muchas personas Damos gracias Señor Y pedimos Señor Que ahí En la En la comunidad En la comodidad Del hogar De cada persona Que esté escuchando La palabra Puedas Señor Tú Llevar Esa palabra Directamente A su corazón Señor Ya que tú No No traes Cualquier cosa Señor Sino que tú Conoces los corazones De cada persona Señor Y cualquier cosa Señor Que el enemigo Quiera levantar En contra de tu palabra La desechamos Y la echamos Fuera en el nombre De Jesús Gracias Señor Amén Y amén Así que saludamos A los amigos Y hermanos Que se están Ahí conectando Estamos transmitiendo Desde Nueva York Para lo que es El canal Cristo Rocafuerte 5493 Por vía Guatemala Gloria a Dios Así que La misión De los 12 espías Había una misión Hermanos Una misión En la cual Por mandato De Jehová Por mandato De Jehová Dios le habla A Moisés Diciendo Y recuerdan Muchos de ustedes A los que leen La Biblia Saben de que El Señor Levanta a Moisés Para sacar A su pueblo De Egipto Y cuando Saca a Moisés Al pueblo Del Señor A lo que Conocemos A Israel Que es el Pueblo Del Señor Moisés Levanta Moisés Levantó La vara Perdón Levantó su vara Para poder Abrir el Marroco Y no solamente Eso Sino que Sabemos De que Moisés Empezó a hacer Muchas señales Sin prodigios Mandado Por Jehová Porque Faraón No quería dejar Ir al pueblo Pero ya Cuando Moisés Saca al pueblo Empiezan a andar En el desierto Y empieza La travesía Del pueblo De Israel Después de estar En Egipto Cuatrocientos Treinta años Cautivos Este Esclavizados Después de Todo ese tiempo Que ellos Pasaron ahí Salen De camino Al desierto Hacia una Tierra prometida Que el Señor Promete Ese es el Pacto Sampiterno Que el Señor Hace A Abraham Diciéndole Y prometiéndole Que iba a dar A su descendencia Una tierra Que fluye En leche Y miel Cuando Abraham Tiene A su hijo Isaac También Esa promesa Sigue Vigente Después Isaac Tiene A Jacob Y esa Promesa Sigue Vigente Y estos Pues Son los Hijos De Jacob Que son Las doce Tribus Pues son Es lo que Componen El pueblo De Israel Cuando el Pueblo De Israel Camina Comandado Por Moisés Y Arón Verdad Por mandato De Jehová Llegan A un lugar A un lugar Donde Ellos Asientan Y ponen Sus campamentos Ponen Sus carpas Y ahí En ese Campamento Moisés Da una Orden A todos Los Príncipes De las Tribus Cuando hablo De príncipes Estoy hablando De líderes Los líderes De las Tribus Que Estaban Ahí En En el Pueblo De Israel Que es Lo que Se compone Como El pueblo Del señor Moisés Convoca A los Príncipes A los líderes Y les Da La misión La misión Era que había Una ciudad Fortificada Una ciudad A la cual Ellos tenían Que ir Y hacerle Frente Entonces Moisés Da La orden Y les Dice Vayan Necesitamos Que ustedes Vayan Y que Inspeccionen O sea Que vayan Y averigüen Como son las ciudades Como en la ciudad Averigüen Como si Las murallas Son Son ciudad Fortificada Vayan a ver Que clase de ejército Que clase de arma Vayan a ver Si esa tierra Produce Vayan A investiguen Porque necesitamos Saber De que manera Nosotros Tendremos Que llegar Y tomar posesión Y a cada uno Se le encomendó Verdad Esta misión De los doce Entonces En el versículo Diecisiete De números Estamos En el capítulo Trece Para que usted No se pierda Vamos a ir al versículo Diecisiete Y la Biblia nos dice Los envió pues Moisés A reconocer La tierra De Canaján Diciendo Subir De aquí A Nehue Y subir Al monte Y observar La tierra Como es Y el pueblo Que la habita Si es fuerte O es débil Si poco O numeroso Como es La tierra Habitada Si es buena O es mala Y como son Las ciudades Habitadas Si son Campamentos O plazas Fortificadas Y como es El terreno Si es fértil O es estéril Si en el Si en el Hay árboles O no Y Y esforzados Y tomar Del fruto Del país Y era El tiempo De las Primeras Uvas Estamos viendo Que Moisés Da específicamente Una orden Y le da Instrucciones De lo que Estos espías Tenían que ir a hacer Y ir a investigar Estamos hablando Perdón Estamos hablando Amados hermanos Y amigos Que Podíamos llamarle Como un Espionaje Porque En este Espionaje Lo que se está Haciendo Es que Ya El pueblo De Israel Iba Conquistando Ciudades Caminando Por el desierto Y todo lo que Iban ellos Haciendo Era Destruir Todo lo que Estaba al paso O sea Quitar todo Tropiezo Todo aquello Que lo Lo detuviera Ellos iban Quitando todo Hasta poder Llegar a la Tierra Prometida La tierra Que fluye Leche y miel Pero tenían Ellos Que llegar Y hacer Un espionaje O sea Llegar Y ver Y entrar Como poder Ellos introducirse Sobre esas ciudades Sobre esa Gran y enorme Ciudad Para ver De que manera Ellos podían Poder introducir Al pueblo Entonces Estos dos espías La misión era Poder llegar A ver El armamento Que ellos tenían Si eran Un ejército Poderoso O si eran Débiles O eran Fuertes Entonces Y también No solamente Eso Sino poder Ver El fruto Que producía La tierra De ese País Cuando ellos Van en camino Van yendo Para allá Sabemos Que esos Doce espías Iba a Caled Y iba a Josué Estos dos Iban También Príncipes De las tribus Con los demás Príncipes De las tribus Llegando allá Empiezan ellos A recorrer la ciudad Y a ver De que manera Ellos Lo que ellos Estaban necesitando Ver también Era cual era La debilidad De ellos Y por donde Ellos podían Entrar Y poderlos Atacar Y poderlos Destruir Ya la orden Había sido Mandada por Jehová De los ejércitos Y usted me dirá Pero porque Dios manda Que vayan Espías Cuando nosotros Solamente Podemos ver Que el Dios Todopoderoso Que nosotros Tenemos Él puede hacer Inmediatamente Las cosas Destruirlos Solamente Con el poder De su palabra Pero no Al pueblo Al pueblo De Israel Se le dio Una orden De ir A investigar Para que Se le da Esa orden E investigar De que manera Ellos pueden Atacar Lo que pasa Es de que Para ellos Ver y saber Y llegar No los puedan Agarrar de sorpresa Sino que ellos Lleguen a esa ciudad Y puedan averiguar De que manera De que En que área Están debilitados Para ellos Poder Tomar Posición En cada posición De soldados Se le puede decir A la hora De traer el informe De buscar La debilidad De ellos De buscar De que manera Ellos poder Entrar sobre la ciudad Y poder conquistarla Ellos tenían que Buscar la manera Los espías Tenían que ver De que manera Ellos podían Sorprenderlos Hacer una estrategia De combate Una estrategia De guerra Para poder Entrar a esa ciudad Y conquistarla Ya habían recibido La orden Lo único Que tenían que hacer Era investigar Todo lo que Se les había dado Nada más Para poder Llegar a Contraatacar Esa ciudad Y poderla conquistar Pero al ver Verdad Que todos Los espías Bueno la Biblia No lo dice Pero yo me imagino Que se fueron De dos en dos Expicionando Expicionando Por un lado Otro por otro lado Y viendo De que manera Ellos pues Estaban ahí Este queriendo Ver si habían Soldados grandes Si habían soldados Débiles Si el armamento De ellos Era pesado Si tenían buenas Espadas O si tenían Solo flechitas O solo Eran Eran Tenían ondas Que tiraban Piedra Ellos tenían Que ver Que armamento Tenían Si tenían Bastante ejército O no Perdón Y al ver Al ver Que pasaban Los días Las semanas Cumplieron Cuarenta días Ellos Inspeccionando La tierra La orden La misión Que se les había Encomendado Al cumplirse Los cuarenta días Regresan Ellos Regresan Con el Informe Yo creo Amados hermanos Que Josué Y Caled Andaban juntos Desde que se fueron De dos en dos Pero Ya cuando venía Cuando estaban Inspeccionando la tierra Yo me imagino Que de dos en dos Anduvieron Dos por allá Dos por allá Rodeando la ciudad De ver De que manera Verdad Podían Hacer Una Una batalla Una guerra Poder entrar Por cualquier lugar Algún hoyo Porque acuérdense Que las ciudades En ese tiempo Las circulaban Como un muro Y ponían torres Donde se mantenían Los vigilantes Donde se mantenían Aquellos guardias De seguridad Vigilando Día y noche Las ciudades Las fortificaban Alrededor De un muro Y la ciudad Quedaba encerrada Entonces los espías Lo que tenían Que hacer Era ver Por donde Podrían meterse Porque en esa ciudad Como era Un muro Alrededor de la ciudad Solo había una puerta El que entraba Y salía Todo el mundo Lo miraba Pero ellos Tenían que buscar Un lugar Por donde Por donde meterse Para poder Inspeccionar Que era Lo que había Dentro de esa ciudad Entonces Como le digo Yo me imagino Que andaban De dos en dos Y me imagino Yo que andaba Josué y Caleb Juntos Entonces al ver Al ver Que habían Ahí Habían gigantes Ahí había Gente Aguerrida Eran aquellos Gigantes De la cual La Biblia Habla En Génesis Capítulo 6 Donde Se dice Que eran Eran Esos Hombres De renombre Gigantes Hombres de guerra Aquellos Hombres Que tenían Experiencia En guerra En batallas Y entonces Y sabemos Que el pueblo De Israel No tenía Esa experiencia En guerra Ni en batalla Pero sabía Que el capitán Que los estaba Guiando Era Jehová De los ejércitos Que nunca Que nunca Ha perdido Una batalla Bendito sea El nombre Del Señor Y Y ellos Subieron Y reconocieron La tierra Desde el desierto De Sin Hasta Reó Entrando En Amar Y subieron Al Nehuel Y vieron Hasta Hebrón Y vinieron Hasta Hebrón Y allí Estaba Aimán Seahí Y Talmahí Hijos de Aná Hebrón Fue edificada Siete años Antes de Soam En Egipto Y llegaron Hasta el arroyo Del Escol Y de allí Cortaron Un sarmiento Con un racimo De uvas El cual Trajeron Dos En un palo Y de las granadas Y de los higos Y se Llamó A aquel lugar El valle De Escol Por el racimo Que cortaron De allí Los hijos De Israel Aparte De que ellos Estaban Investigando La tierra Y estaban Viendo De que manera Podían Hacer una Estrategia De guerra Para poder Comandar Un ejército Y hacerle Frente A esos gigantes Hacerle frente A esa ciudad También traían El fruto De esa tierra La tierra A la cual El señor Había prometido Dársela A los hijos De Abraham Y ahí es donde Están ellos Investigando Recorriendo La tierra Y aparte Que traen El fruto El fruto De que esa tierra Producía Y ellos subieron Recorrieron La tierra Y ahí mismo Ellos vieron El fruto Que esa tierra Producía Y a la verdad Si era Esa la tierra Que el señor Había prometido Esa era la tierra En el cual Ellos tenían Que entrar Y volvieron De reconocer La tierra Al fin De cuarenta Días Cuarenta Días Reconociendo La tierra Cuarenta Días Pasaron Investigando Y trajeron Del fruto Del cual La tierra Producía Y anduvieron Y vinieron A Moisés Y a Arón Y a toda La congregación De los hijos De Israel En el desierto De Parán En Cades Y dieron El reporte Dieron la información Dieron Dieron la información A ellos Y a toda La congregación Y le mostraron El fruto De la tierra Vean Cuando ellos Llegaron Después de cuarenta Días Los dos espías Llegaron Y reunieron A toda La congregación Estamos hablando Amados hermanos Y amigos Estamos hablando De un pueblo De un pueblo Numeroso Estamos hablando Aproximadamente Si yo no me equivoco Porque la Biblia No nos da Un número Específico Pero vamos a ponerle Dos millones Contando con mujeres Ancianos Y niños Vamos a ponerle Que convocaron A todo Esa Esa población A todo A toda La congregación A Arón Y a Moisés Que eran los líderes Que habían llevado a cabo Toda esta travesía Y eran los que Al Señor Había escogido Para que el pueblo De Israel Saliera de Egipto Y llevándolos Por el desierto Se enfrentan Con una ciudad Una ciudad Fortificada Una ciudad Que está llena De gigantes Una ciudad Que está llena De guerreros Experimentados En guerra Una ciudad Donde tienen Armamento pesado Una ciudad Donde el ejército Está capacitado Para destruir A cualquiera A cualquier ejército Que se levante Bendito sea El nombre Del Señor Y les contaron Diciendo Y aquí es donde Viene El informe De los espías Acuérdense Que habían Dos espías Que traían Un informe Diferente Al otro Informe De los diez Espías Y les contaron Diciendo Nosotros Llegamos A la tierra A la cual Nos enviaste Le estaban diciendo A Moisés La que Ciertamente Fluye Leche y miel Y este es El fruto De ella Más El pueblo Que habita Aquella tierra Es fuerte Y las ciudades Muy grandes Y fortificadas Este es el informe Que están dando Los diez espías Los diez espías Aquellos que están Hablando De lo que ellos Vieron Porque lo que ellos Estaban viendo Era Si era Literalmente Eso era Lo que había Pero En el informe Que ellos Están dando Están dando El informe Negativamente Al saber Del cual Como Dios Había sacado Al pueblo De Israel De Egipto Al Dios Todopoderoso Sabemos Como Dios Sacó al pueblo De Israel Con prodigios Y señales Mas sin embargo Ellos están Metiéndole miedo A la congregación Metiéndole Temor De lo que hay En esa ciudad Vea usted Lo que dice Y hay ciudades Muy grandes Y fortificadas Y también Vimos allí A los hijos De Anak Amalek Habita En el Nehue Y el Eteo El Jebuseo Y el Amorreo Habitan En el monte Y el Cananeo Habita Junto al mar Y Y a la Rivera Del Jordán Ahí Habitan Todos estos Enemigos Cuando ellos Están dando El informe Están hablando De todos Los enemigos Que habían Ahí En esa Tierra Y que para ellos Era imposible Poder penetrar Esa ciudad Poderla conquistar Para ellos En la mentalidad De ellos En el reporte Que ellos Estaban dando Para ellos Era imposible Poder hacerle La guerra A todos Estos enemigos Más sin embargo Cuando están Dando el reporte Hubo alguien Con celo Que también fue Y reconoció La tierra Que este Se llama Caleb Y cuando Termina Bueno No termina De dar el reporte Sino que ya Molesto Caleb Le dice Entonces Caleb hizo Callar al pueblo Porque ya El reporte De los líderes De los príncipes De los que habían Reconocido la tierra Ya les estaba Ya les había Metido miedo A la congregación Les habían Metido temor Les habían Bajado el ánimo Estaban desanimados Según ellos Esperaban un reporte Donde dijera Bueno Vamos a llegar A la tierra prometida Pero Solamente Pues van a tener Que caminar Unos cuantos días Y pronto Llegaremos ahí Y ahí acamparemos Y ahí vamos a construir Nuestras ciudades No Al pueblo de Israel Se le dijo Que lo iban a sacar De Egipto De esa ciudad De ese país Donde el faraón Los tenía esclavizados Por mucho tiempo Por muchos años De generación En generación Estuvieron ahí Metidos Pero El señor Había oído El clamor De su pueblo Y levanta Moisés Para sacarlo Y al pueblo de Israel Se le dice Que lo van a llevar A una tierra Que fluye Lecha y miel Al pueblo de Israel Le dijeron eso Pero no le dijeron Los obstáculos Que iban a pasar En el transcurso Del camino Para poder llegar Hacia la tierra prometida No le dijeron Que lo que iban a encontrar En el desierto Iban a tener enemigos Y se iban a encontrar Con dificultades Iban a tener un sol Que los iba a quemar Que no iba a tener agua Que en la noche El desierto Es muy frío Pero el Dios Que los estaba sacando El Dios Que los estaba llevando Por el desierto Iba a poner una nube Sobre el sol Para que el sol No los quemara Y si iban a tener sed Pues Dios Iba a hacer Que la peña Que de la roca Saliera agua Para que pudieran tomar Y sabían Que en el desierto No hay alimento No hay cosecha No hay sembrario Pero sabemos Que el Dios Que los sacó Les estaba dando Maná del cielo Y si encontraban Cualquier río Cualquier laguna Pero las aguas Eran amargas Entonces sabemos Que estaba el Dios Ahí Donde iba A endulzar Las aguas Bendito sea El nombre del Señor Alabado sea Cristo Entonces Al ver el reporte Que dan los espías El pueblo El pueblo se desanimó Se decayó El pueblo Bajó El ánimo Se le fueron Las fuerzas Se debilitaron Al oír El mal reporte De unos líderes Que habían ido A inspeccionar La tierra En la cual Ya Dios Había jurado Con mandamiento Que esa tierra Se las iba a dar A los hijos De Israel Bendito sea El nombre del Señor Y al ver Al ver El desánimo De la congregación Al ver el desánimo Al ver el temor Que estos espías Al dar el reporte Vino Calé Entonces Calé Hizo callar Al pueblo Delante de Moisés Y dijo Subamos Subamos luego Y tomemos Posesión de ella Porque más Podremos nosotros Que ellos Oiga Calé También había ido A ver Y Calé También anduvo Ahí Reconociendo la tierra Él era uno De los espías Él era uno De los que había Andado recorriendo La tierra Y viendo Lo que a él Lo que ahí había Él también vio Lo mismo Que ellos vieron Pero él vio Con los ojos Espirituales Que lo que había ahí Era nada Para el Dios Que nosotros tenemos Bendito sea El nombre de Jesús Entonces por eso Calé Calé Les dice Vayamos Poseamos la tierra Nosotros podremos Nosotros podremos Contra ellos Mas los varones Que subieron Con él Dijeron No podremos Oiga Ahí había una división Oiga Ahí De los doce Ahí donde yo creo Que nacen las divisiones Ahí había Ahí habían Dos informes Dos informes Los diez espías Dando un informe Que no iban A poder conquistar Que no iban A poder penetrar Que no iban A poder vencer Pero el informe De Calé De Josué Decía Podremos Nosotros podemos Entrar Nosotros podremos Contra ellos 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 estaban Aferrados A la promesa Que Dios Había Hecho Pero que Pasó Mas nosotros No podremos Mas los varones Que subieron Con Con él Dijeron No podremos Subir Contra aquel Pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Oiga El informe De los diez espías Ya Dios Había Prometido Que esa Tierra Era de ellos Mas sin embargo Estos Espías Que estaban Dando el informe Se habían Atemorizado Al ver Las grandes Murallas Que habían En esa ciudad Y se habían Atemorizado Tanto Que al ver A los gigantes Dijeron Nosotros somos Como langostas Delante de ellos Nosotros somos Hormigas Delante de ellos Nos van a despedazar Aquí vamos a morir Hasta aquí llegamos Oiga Eso es Tener una fe Debilucha Eso es No confiar En aquel Que te llamó Eso es No confiar En la promesa Que Dios Ha hecho Eso es Darle la espalda A Dios Eso es Ser incrédulo Eso es decir Yo no creo Lo que Dios Vaya a hacer Conmigo Porque estoy Viendo A estos gigantes Estoy viendo Esta gran Muralla Impenetrable Esta muralla Jamás podremos Derribarla Oiga ¿Acaso no se Habían dado Cuenta Ellos mismos Los diez espías Estos que habían Reconocido La tierra Ellos mismos Habían visto La maravilla Los prodigios De como Dios Había abierto El mar rojo Y que había Sepultado A sus enemigos Aquellos que venían A caballo Aquellos que venían Detrás de ellos Como Dios Había aplastado A sus enemigos Y como es posible Que ya entrando A un paso De entrar A la tierra prometida Ellos vengan A bajar la guardia Y a desanimarse A ya no creer Que el mismo Dios Que los había sacado Podía hacer lo mismo Lo que pasa Que ellos No querían Pelear Es que es muy bonito Que te digan Te voy a Llevar a la tierra prometida Es bien Maravilloso Hermoso Decirte Te voy a llevar Al paraíso Pero el problema Era Que no querían Ellos Ir a la batalla Ir a la guerra Esforzarse Entonces cuando Nosotros todos Lo queremos Que nos lo den En la mano No Aquí hay un precio Que pagar Antes Antes De llegar A la tierra prometida Hay un precio Que pagar Hay un precio Para poder llegar A la tierra prometida Hay un precio Que pagar Hay que esforzarnos Aquí La Biblia Nos dice Que solo Los valientes Arrebatan El reino De los cielos Alabado sea El nombre Del Señor Bendito Dios Ya estaban A un paso De poder Entrar A la tierra prometida Y lo más terrible Es Que ellos mismos La misma congregación Todo el pueblo Había visto Los milagros Los prodigios Las señales Que iban caminando Sobre el desierto Y Dios ponía Una nube Para que no se quemara Y en la noche Como sabemos Que el desierto Es frío Dios ponía Una columna De fuego Alabado sea El nombre Del Señor Y no solamente eso Sino que cuando Salieron de Egipto Dios Muestra su poder Y le muestra Al faraón Deja ir a mi pueblo Para que me adore Deja ir a mi pueblo Porque ellos Celebrarán Fiesta Que va Allá en el desierto Y como Dios Había endurecido El corazón Del faraón Para que Dios Endureció El corazón Del faraón Endureció El corazón Del faraón Para mostrarle Quien es Que va De los ejércitos Para mostrarle El poder Y el poderío Que Jehová De los ejércitos Tiene Y estos mismos Habían visto Las plagas Que Dios Había mandado Ahí vemos Como había herido El río Nilo Convirtiéndolo En sangre Ahí habíamos visto Las úlceras Que Dios Había mandado Ahí ellos Habían visto El granizo Que había sido Derramado Ahí también Ahí habíamos Habíamos visto Ellos 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 Estaban Contemplando Todas esas Maravillas Esas plagas Porque todo Lo que le Contecían Esas plagas Al pueblo De Egipto El pueblo De Israel Estaba Bien No tenía Nada No les pasaba Nada Ellos habían Contemplado Ahí también Las diez Plagas Que se quedaron También ellos En oscuridad Egipto Se quedó En oscuridad También habían Visto Que iban A matar Al primogénito Y que tenían Que manchar Con un cordero La sangre En las puertas De ese cordero Para que el ángel De la muerte Cuando pasara No matara A los primogénitos Y a ellos No les pasó Nada Porque era el pueblo Escogido de Dios Ellos vieron Todas las señales Ellos habían Visto Todo lo que Dios Había hecho Con ellos Pero a un paso De entrar a la tierra Prometida Se hacen Se están haciendo Para atrás A un paso Para entrar Y a conquistar Lo que Dios Les había dado Se están echando Para atrás Están a punto De entrar A la tierra prometida Y se están haciendo Para atrás Y no solamente Ellos No solamente Los diez Sino También A toda la congregación Antes Tenían que destruir A esos gigantes Antes Antes de entrar A la tierra prometida Tenían Que destruir Esa ciudad Por mandato De Dios Que terrible Que tremendo Bendito sea El nombre Del Señor Antes de entrar Ellos Se atemorizaron Es que así es El diablo En que el Señor Lo reprenda Que como Él sabe Que Jesús Prometió Que Él Iba a regresar Por su iglesia Así es como El diablo Ha levantado Gigante Para atemorizarte Para echarte Atrás Para que te desanime Porque Él Porque Él sabe Que desanimándote Vas a perder Ese rapto Vas a perderte La ira Con nuestro Señor Jesucristo Para llevarnos A la ciudad Santa Bendito sea El nombre Del Señor Esa ciudad Espiritualmente Que es nuestra Tierra prometida Para la iglesia De hoy en día Bendito sea El nombre Del Señor Pero antes Hay que pelear Esa batalla Sabemos Que esa trompeta Está a punto De sonar Y no queremos Pelear la batalla No queremos Pelear Contra esos gigantes No queremos Pelear Ni derribar Esa muralla Que nos está Haciendo obstáculo Para no poder Entrar A la tierra Prometida Bendito sea El nombre Del Señor Antes Había que Derribarlos Antes de poseer La tierra Había Que entrar Y destruir Todo a su paso Pero no querían No podían Se desanimaron El diablo Iba a levantar Cualquier cosa O el diablo Va a levantar En estos últimos tiempos Cualquier gigante Para desanimarte El diablo Va a levantar Cualquier tropiezo Para poder desanimarte Para que tú No entres A la tierra Prometida Pero Dios Reprenda al diablo La Biblia dice Que mayor es el que está Con nosotros Que el que está En el mundo Bendito sea El nombre del Señor Mi alma Te alaba Jesús Mi alma Te glorifican Esta tarde Y el reporte Y el reporte Malos varones Que subieron Con él Dijeron No podremos Subir Contra aquel pueblo Porque es más fuerte Que yo Óigame ¿Quién es más fuerte? No la Biblia dice Que mayor es el que está Conmigo Que el que está En el mundo ¿Cómo va a ser Más fuerte el diablo? Si el diablo Está destruido El diablo Está herido El Señor Jesús Aplastó La cabeza Del diablo El diablo Es un derrotado El diablo Está herido Por eso Que anda viendo De qué manera Te destruye Miren Cómo dijeron Ellos Ese pueblo Es más fuerte Que nosotros Dice Solamente Porque eran gigantes No hay nada Más grande Ni más poderoso Que se compare A Jehová De los ejércitos Bendito sea El nombre Del Señor Y hablaron Mal entre los hijos De Israel De la tierra Que habían reconocido Diciendo La tierra Por donde pasamos Para reconocerla Es tierra Que traga Sus moradores Y todo el pueblo Que vimos En medio De ella Son hombres Grandes De estatura También vimos Allí Gigantes Hijos de Aná Raza de los gigantes Éramos nosotros A nuestro parecer Como langostas Y así Les parecíamos A ellos Oiga el informe De diez líderes De los diez príncipes De las tribus Que fueron A reconocer La tierra Un informe Negativo Un informe Desanimante Un informe Para llevar Al fracaso A la congregación Un informe Que les dieron A la congregación Para de una vez Sepultarlos Aleluya Aleluya Un informe De diez espías Desanimando Al pueblo Antes de entrar A la tierra Prometida Tenía que destruir A los gigantes Ellos mismos Habían visto Como Dios Había hecho Señales Y prodigios Y como los había Sacado De la esclavitud Ellos mismos Habían visto Como Dios Había aplastado A sus enemigos Bendito sea El nombre De Jesús Y ahora Dan un informe Para matar A su propia Congregación Habían dicho Que esos gigantes Eran más fuertes Que ese pueblo Era más fuerte Que nosotros No podemos entrar No podemos No podemos Penetrar ahí Esa ciudad Está fortificada No Un informe Desanimante Un informe Que Que te Da temor O sea Los mandaron A investigar Los mandaron A espiar La ciudad De qué manera Podíamos Ver Y destruirla Nos los enviaron Solamente Para saber Qué era Lo Cómo era El ataque Que llevaríamos Para poder Tomar Posición Bendito sea El nombre De Jesús Los mandaron A ver La ciudad Para saber Que en el día De la guerra En el día De la batalla Que íbamos A ir A enfrentarnos Contra ellos Cada soldado Tenía que tomar Su posición Era para darle La posición Al soldado Para decirle Al soldado Cuando vayamos Mira De aquel lado Hay dos gigantes Uno mira Para la izquierda Y el otro Para la derecha Tú vas A ir de frente Y así Le vas A volar La cabeza Es que para eso Fue que lo mandaron No para traer Un informe Desanimante No para traer Un informe Que no servía Para nada Era un informe Para matar A sus propios hermanos Pero si a Dios Había dado La promesa Ya Dios Había dicho Que esa tierra Donde fluye Leche y miel Era de ellos Mi alma Te alaba Jesús Pero el informe Que ellos trajeron Fue desanimante El pueblo Se desanimó El pueblo Perdió La esperanza Por un mal informe De líderes Que fueron A ver Lo contrario Mi alma Te alaba Jesús Un informe Que lo que fue Fue para decirle A la congregación Que regresara a Egipto Mi alma Te alaba Jesús Un informe Desanimante Perturbante Entonces Oiga el capítulo 14 Entonces Toda la congregación Gritó Y dio voces Y el pueblo Lloró Aquella noche Y se quejaron Contra Moisés Y encontraron Todos los hijos De Israel Y le dijo Toda la multitud Ojalá muriéramos En la tierra De Egipto O en el desierto Ojalá muriéramos Y porque Y porque nos Trae Jehová A esta tierra Para caer A espada Y que nuestras Mujeres Y nuestros Niños Sean Por presa No nos Sería mejor Volvernos a Egipto Oiga Miren por el informe De estos De estos Espías Por el informe De estos Espías Ellos mismos Decidieron Ahí Y dijeron Mejor No fuéramos Morir En este desierto Mejor No fuera Morir Ahí ¿Por qué? Porque lo que Estaban Estaban viendo Estaban atemorizados Estaban atemorizados Del informe Que se les había dado Y como no Iban a estar Atemorizados Cuando les están Diciendo Que no pueden Entrar Porque hay Un enorme Muro Fortificado Y que lo que Están ahí El ejército Que está ahí Es numeroso Es poderoso Es fuerte Y son gigantes Como no se va A desanimar Un pueblo Que va en camino Así Y diciéndole Y crédulos Y ellos mismos Habían visto Todas las señales Que Dios había dado Ahí mismo Ahí mismo Lloró todo el pueblo Por el informe De los Líderes Que habían dado A la congregación Ahí mismo Gritaron Y lloraron Que terrible Hermano Que en vez De recibir Nosotros Ánimo En vez De recibir Nosotros Fuerzas Como búfalo En vez De decir Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Nos dice No hermano Es muy difícil Caminar Aquí en el Evangelio Hay mucha Prueba Hay que Hay mucha Tentación Hay que Yo no puedo Porque Soy atraído Por el mundo Hay yo no puedo Porque mucho problema Ser cristiano Hay mucho problema Predicando La verdad De Dios Ay si predico La verdad De Dios Se me levantan Contrario Se me levantan Gigantes Es que al predicar La verdad Se te van a levantar Los gigantes Al predicar La palabra Se te van a levantar Sabadad y Tobía Ah te van a querer Detener Te van a querer Tapar la boca Pero Dios Reprenda al diablo El que te llamó Va al frente tuyo Bendito sea El nombre del Señor Es el problema El pueblo lloró Y gritó Y dijo Mejor nos fuese Morir en este desierto Para que nos sacaron De Egipto Para que nos trajeron De allá Para que Para morir Aquí en el desierto Ey cabezón No te has dado cuenta Que no te has muerto Porque la diestra de Jehová Te ha sostenido Lo que pasa Que aquí Hay que esforzarse Lo que pasa Que aquí Hay que seguir marchando Y peleando Aquí no todos Lo vamos a recibir En la boca Aquí no todos Lo vamos a recibir Aquí no hay niños Bonitos delante de Dios Aquí hay que esforzarse Aquí hay que llevar La espada en la mano Aquí hay que predicar La verdad de Dios Aquí hay que seguir Hacia adelante Se levante Quien se levante Mi alma te alaba Ah mi alma te alaba Jesús Ah Pero estos 10 espías Ahí causaron la división Ahí hubo una división Hermano Yo creo que ahí Es donde se levantaron Las divisiones De las iglesias Ahí es donde se levantan Las divisiones Ahí es donde Donde unos opinan Una cosa Y otros otra Y no están En el mismo sentir Dios es uno Y Él no ha cambiado Bendito sea el nombre De Jesús Mi alma te alaba Dios es el mismo La Biblia dice Que el cielo Y la tierra Pasará Pero mi palabra No pasará Él sigue siendo El mismo Si Él aplastó Enemigos Allá en Egipto Él va a seguir Aplastando A tus enemigos En el siglo 21 También Mi alma te alaba Jesús Ah poderoso Dios Y ahí Ahí lloraron Y ahí gritaron Desfalleció Su corazón Para que Dios Me va a sacar De Egipto Para venirme a matar Al desierto Es Eso Ni la lógica Ahí no hay Ni lógica Ahí no se puede meter Ni la lógica ¿Cómo es posible Que Dios Me vaya a sacar A mí Del mundo Y para venirme yo A una congregación Mundana Pagana ¿Cómo es posible? No Dios es diferente Dios es diferente Si Dios te sacó De Egipto Es para llevarte A la tierra prometida Pero hay que dejar Egipto Hay que dejar Egipto Mi alma Mi alma te alaba Jesús Pero por eso ¿Qué pasó? Estos 10 espías Ahí Hicieron una reunión En la noche Con toda la congregación Ahí hicieron Ahí Después de que Después de que Se volvieron rebeldes Contra Jehová Reclamando Y dando querella Ahí mismo Hicieron una reunión Y decía El uno al otro Designemos Un capitán Y volvámonos A Egipto Entonces Moisés Y Aarón Se postraron Sobre sus rostros Delante De toda la multitud De la congregación De los hijos De Israel Ahí mismo Oigan Esto está tremendo Hermano Este mensaje Está tremendo Está tremendo Dios puso Esto en mi corazón Ahí mismo dijo Dijeron Toda la congregación Y los 10 espías Esto Los rebeldes Los que habían Dividido al pueblo Ahí dijeron ellos Mira Vamos a designar Un capitán Que nos lleve De vuelta a Egipto Ah Y se levantó Uno de entre ellos Y dijo Bueno Eso no lo busca En la Biblia Eso me lo imagino yo Porque de tanta Fue la rebeldía De ellos Que yo Trato de ver Como estos rebeldes Planificaban Volverse a Egipto Ahí mismo ellos Ahí mismo ellos Se levantó Uno de entre ellos Ya estaban Divididos Por el informe Ya estaban Dispuestos A morir En el desierto Ya su corazón Se había vuelto Atrás Ya hasta Dijeron O no morimos Aquí O que nos lleven De vuelta Oiga Y ese que se levantó De en medio Hubo otro Que se levantó De en medio Y dijo Eh Se acuerdan Cuando Moisés Nos traía de Egipto Nos iba a sacar De Egipto El mismo faraón Dijo Que hiciéramos Los cultos Ahí en Egipto Ay Dios mío No sé si están Entendiendo el mensaje Pero cuando Moisés Fue y enfrentó Faraón Le dijo Moisés Deja Así dice Jehová Así dice Jehová Deja ir a mi pueblo Para que me celebre Fiesta Para que me celebre Sacrificios En el desierto Y el faraón Le dijo No No tienen que ir tan lejos Para que van a ir hasta allá 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 hay desierto Allá hay sol Allá no hay agua Allá no hay comida Allá Allá no hay comodidad Quédense aquí en Egipto Quédense aquí en Egipto Quédense aquí en Egipto Aquí hagan los cultos Así le dijo el faraón A Moisés No se vayan al desierto Hagan y celebre los cultos Aquí en Egipto Así se levantó uno De entre ellos Dios reprenda al diablo Los cultos Los cultos no son en el mundo Los cultos No son con mundo Mi alma te alaba Cuando Por eso ese que se levantó Dijo No Volvámonos para Egipto Si allá en Egipto El faraón No dio permiso O sea El mismo diablo Les dijo Es que ahí hicieron Hasta el pase Del Michael Jackson Para atrás Dios reprenda al diablo Ahí hicieron Aleluya Bendito sea el nombre De Jesús Ahí mismo Ahí mismo Se levantó Ese Michael Jackson Con el paso Para atrás Para decirle Volvámonos a Egipto El faraón Nos dijo Que allá Hiciéramos los cultos Tanta cosa Con celebrar un culto Se levantaron Ahí varios Tanta cosa Hagamos el culto Ahí en Egipto Es lo mismo Que tenemos Hoy en día Mire Tenemos iglesia Con sabor a Egipto Tenemos iglesia Con Egipto Con Egipto Dentro de ellos Ese era el problema Que no querían Soltar Las cosas De Egipto Mi alma Te alaba Jesús Ay Dios Bendito sea Dios Dios bendiga Nuestro pastor Nuestro pastor José Martínez Y Dios bendiga El pastor José 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 El Nuestro pastor Que nos dio Una media hora Más ahí Porque este mensaje Está bueno Hermano Ahí se levantó La división Que se quería Volver a Egipto Y el faraón Quería Que hicieran Lo oculto En Egipto No está viendo Usted las iglesias Hoy en día Así mismo Con Egipto Dentro de la iglesia Es que los cultos No son En Egipto Los cultos No son Con Egipto Que comunión Hay Entre el mundo Y los santos De Dios Que comunión Hay Entre la luz Y las tinieblas Que comunión Hay Mi alma Te alaba Ahí mismo Y mira Por la desobediencia De ello Por la desobediencia De ello Ahí mismo Dijo el Señor Ahí mismo El Señor Hizo algo Entonces Y Josué Hijo de Nun Y Caleb Hijo de Jerfoné Que eran De los que Habían Reconocido La tierra Rompieron Sus vestidos Oiga Este es el informe El informe Que se esperaba Que dieran Los doce El informe Que traía Caleb y Josué Era el informe Que tenían Que haber Traído Los doce Pero en el camino Se dieron vuelta Los diez Los diez aguados Los diez chuecos Aquellos Que vieron Las dificultades Con sus propios ojos Y no pusieron La mira En que obade Los ejércitos Mi alma Te alaba No pusieron La mirada En aquel Que los había sacado Sino que Al ver La dificultad Al ver Los problemas Se dieron vuelta Se dieron vuelta Como Dios Te va a sacar Del mundo Para matarte En el mundo O en el desierto Dios no te va a sacar De un lugar Para llevarte No Mi alma Te alaba Dios no va a sacarte Del mundo Para dejarte Morir a medio camino No Lo que pasa Que en el camino Hay procesos Lo que pasa Que en el camino Tienes que Esforzarte En el camino Vas a tener Vas a tener Gigantes Que aplastar En el nombre Del Señor En el camino Vas a tener Que usar La espada Si Dios Te llamó Para meterte A la tierra A la tierra Prometida Él cumple Su promesa Pero ¿Qué pasa ¿Qué pasa contigo? Tú no quieres Ni hacer Ni el mínimo Esfuerzo Hay una Ola espiritual De adormecimiento En este Último Tiempo Que la gente Ya ha dejado De orar Que la gente No quiere Ayunar La gente No quiere Vigilar La gente No quiere Hacer nada La gente Quiere Que lo metan A la tierra Prometida Chiñado Astuto Cargándolo Como que fuera Niño bonito Como que fuera El príncipe Dios No tiene Niño bonito Si Dios Te llamó Para meterte A la tierra Prometida Vas a tener Que esforzarte Vas a tener Que llevar Tu cruz Vas a tener Que llevar Tu carga Mi alma Te alaba Es por eso Amado hermano Que tenemos Que llevar La cruz Y la espada A la mano Para poder Vencer Aplastar Y cortarle La cabeza A esos gigantes Del siglo Veintiuno Que lo que Te están Impidiendo Entrar A la tierra Prometida Mi alma Te alaba Jesús Bendito Sea en nombre No es posible No es posible Que el informe De diez líderes Perverso Diez líderes Débiles Diez líderes Aguados Chuecos Que están Débiles De fe Débiles En la En la fe En Cristo Jesús Que el que te sacó De Egipto Te va a meter No es posible Que en un mal Ejemplo Líderes Que dan Mal Ejemplo Que son Aboros Que dicen Hacer una Cosa Y hacen Otra Ay mi alma Te alaba Bendito El nombre De Jesús Por culpa De esos Diez espías Que fueron A reconocer La tierra Para traer Un mal informe Todo el pueblo Se achicopaló Como dicen Allá en Guate Todo el pueblo Se desanimó Y el pueblo Padeció Y por culpa Por culpa De esos Diez espías El pueblo Dijo Mejor Muramos Aquí en el desierto Oiga Ay Dios mío Mejor Muramos Aquí en el desierto Eso es tremendo Eso es muy tremendo Pero oiga Lo que dice Si Jehová Se agradare Vea De nosotros Él nos llevará A esta tierra Y nos la entregará Tierra Para que fluye Leche Y piel Por tanto No seáis rebeldes Contra Jehová Ni temáis Al pueblo De esa tierra Porque nosotros Los comeremos Como a pan Su amparo Se ha apartado De ellos Y con nosotros Está Jehová No los temáis Mi alma Te alaba Oiga Oiga bien Oiga bien Josué Mi alma Mi alma Mi alma Te alaba Esto es pan Comido Dice Hablando en español Guatemalteco Así le dijo Gonzalo Los comeremos Como pan Pero yo le digo Eso no es Eso no es nada Eso son pan Comido Eso no lo comemos El Dios Que nosotros Tenemos Es más grande Es más grande Es más grande Y poderoso Aparte Aparte Mire un ejército Un agente Que le esté haciendo La guerra Que Dios No está con ellos ¿Por qué Hemos de temer? ¿Por qué Hemos de temer? ¿Por qué Hemos de temer? Si el Dios Que nos llamó El Dios Es alto Y sublime Poderoso En batalla Él no ha perdido Ni una guerra Mi alma Te alaba Como Una vez que venía Voy a hacer un paréntesis Con esto Porque viene al tema Una vez Venía yo En el tren Yo venía en el tren Amados hermanos Y amigos Y ahí en el tren Ya para llegar A mi casa Venía de Brooklyn Para llegar acá A Queens For Rockaway Ahí venía yo En el tren Venía adormitado Pero ya el tren Estaba llegando A la ciudad Ya estaba a punto De llegar Ve que cuando El tren Llega a la última parada El tren va llegando Bien despacito Bien despacio Bien slow Como dicen por ahí Bien slowly Entonces Iba llegando el tren Amados hermanos Y yo tenía Ahí venía entre Entre azul y buena noche Venía entre dormido Y despierto Pero me bajó un sueño Me bajó un sueño Tremendo Pero yo ya sabía Que estaba llegando A mi destino Yo ya sabía Que el tren Había bajado La velocidad Porque estaba llegando Hacia la última parada Yo ya sabía Yo estaba consciente De que el tren Estaba llegando Hacia la última parada Pero me dio un sueño Me dio Me bajó un sueño Tremendo Me bajó un sueño Y empecé A dormirme Empecé A cerrar los ojos Empecé A cabecear Empecé A cabecear Empecé A dormirme A dormirme A dormirme Cuando yo sentí Hermano Yo me quedé dormido Pero el tren Ya estaba llegando Sin mucho Eran como unos Treinta segundos En los que el tren Estacionaba Porque yo ya estaba Llegando A la última parada Donde yo tenía Que bajarme Y me quedé dormido Cuando yo abro Los ojos Yo voy de regreso El tren iba de regreso Para Egipto Ay Dios No prenda el diablo Ya iba de regreso El tren De nuevo Y cuando yo desperté Digo bueno Y a donde estoy Y me acordé Que el tren Ya estaba llegando Pero me dio Un sueño Terrible Y tuve que bajarme Rápidamente Porque el tren Ya iba de regreso Me va Tuve que bajarme Atrás Una parada Antes De mi destino Que quiero decirle Con esto Y déjeme decirle algo Yo volví a tomar el tren Esperé el otro tren Para volver a llegar Hacia mi destino Cuando yo entro En el otro tren Viene Me subo Y ahí dentro Y ahí dentro del tren Venían Venían unos Amigos O bueno Ellos dicen Que van a la iglesia Ahora dicen Que son cristinos Que digan cristianos Pero quien sabe Pero vengo yo Y los veo Y me siento con ellos ¿Qué pasó? Y me subí al tren Y traté de ya no quedarme dormido Dije ¿Pero qué me pasó? Esto nunca me había pasado Que ya llegando Fue un sueño terrible Pero yo no sabía El mensaje Que Dios quería darme a mí Cuando yo llegué Cuando yo llegué a mi parada Hacia mi destino Donde tenía que haberme bajado Antes Bajé Y llegando a mi casa El Espíritu de Dios Sentí cuando habló a mi vida A mi corazón Y me dijo Así como te quedaste dormido En el tren Ya llegando a tus destinos En la última parada Así Hay muchos Que se están quedando Dormidos En la última parada Ay Dios mío Yo no sé si alguien puede entender esto Bendito sea el nombre Dígame por lo menos hermano Ahí Aleluya Grite un gloria a Dios Bendito sea el nombre O se fueron Me quedé solo Ay Dios mío Pero se quedó el Espíritu de Dios conmigo Bendito sea el nombre del Señor Así me dijo el Espíritu Santo Así dice el Espíritu Santo A la iglesia En la última parada Ya estará a punto De que suene la trompeta La gente se está durmiendo Los cristianos Se están durmiendo Mi alma te amaba Bendito sea el nombre de Jesús Es por eso Amados hermanos Que Que Tenemos que estar despiertos Tenemos que estar activos Tenemos que estar pendientes A lo que nuestro Señor Está hablando A nuestra vida Bendito sea El nombre del Señor Hay que llevar Hay que llevar nuestras armas Hay que vestirnos de armadura Hay que llevar las armas De nuestra milicia Hay que llevar la espada A la mano Mi alma te alaba Bendito sea el nombre de Jesús Gloria al nombre del Señor Así dice nuestra hermana Norita De Martínez Así como éramos Taliste Así como éramos de indio Así como Duros pues Para no ofender a los A los gladiadores Ahí Para el mundo Dice Hoy hay que Ser taliste Para soportar Las pruebas Y las luchas Amén Mi hermana Bendito sea el nombre de Jesús Eso es cierto hermano Nosotros en el mundo Éramos duros Nos creíamos Los más fuertes Que Nos creíamos Superman Nos creíamos Hombres de hierro Nos creíamos Que nadie Nos podía hacer nada En el mundo Nos creíamos Los grandes Así Tenemos que ser Aquí En este ejército Poderoso Del Señor Alabado Sea el nombre del Señor Hay que ser duro Hay que ser fuerte Hay que soportar Pero lo más terrible Lo más terrible Que después de que ellos Gritaron Después de que ellos Dijeron todo esto Mire Por tanto No seáis rebeldes Contra Jehová Ni temáis al pueblo De esa tierra Porque nosotros Los comeremos Como a pan Su amparo Se ha apartado De ellos Y con nosotros Está Jehová No los temáis Entonces Toda la multitud Habló de apedrearlos Pero la gloria De Jehová Se mostró En el tabernáculo De reunión A todos Los hijos de Israel Oiga Esta palabra Tal vez les va a parecer Fuerte a muchos O esta palabra Tal vez les parece Legalismo O les parece Muy rajatabla A los aguados Aquellos que les gusta Que les predique Igual que el mercado O el niño O el niño prodigio O los afeminados Aquellos que son Afeminados Predicando No Para ellos Para ellos Esta palabra Dios nos prometió Aquella tierra Que fluye Leche y miel Alabado sea El nombre Del Señor Mire Cada vez que va a traer Una palabra Así La gente Le van a ganar De apedrearlo Eso fue lo que pasó Con la congregación Eso es lo que pasa Con la congregación De que cuando trae Una palabra Que el Señor Ha puesto en su corazón Eso es lo que trae La palabra Que van a quererlo Apedrear Eso es lo que trae La palabra Hay que resistir Al diablo Y de vosotros Uirá Someteos pues A Dios Hay resistir Al diablo Y de vosotros Uirá Hay gente Que va a querer Apedrearte Por la verdad De Dios Hay gente Que va a querer Apedrearte Hacerte la vida Imposible Por la verdad De Dios Pero ahí La gloria De Jehová Descenderá Mi alma Te alaba Jesús Por eso que Ahí descendió La gloria De Jehová Dice Cuando La congregación Quiso Matar a José Y a Caleb Ah si ahí tenían Su reunión Vamos a matarlo A estos Porque estos Nos quieren llevar A la tierra prometida Y ahí nos quieren Dejar muertos No vamos a poder Ellos Pero esos gigantes Nos quieren llevar Como bocados Para que nos maten Decían los gigantes No A estos mejor Hay que matarlos Hay que apedrearlos Y como Josué Les dijo Ustedes Son rebeldes Son rebeldes Son rebeldes Son rebeldes A Jehová No quieren Obedecer El Señor Había prometido Meterlos Y que paso Como ellos mismos Dijeron Ojalá 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 Hubiésemos Muerto Mejor Aquí en este Desierto Bueno Dicho Y hecho Dicho Y hecho Porque así Como ellos Hablaron De que mejor Murieran Ahí en el Desierto Porque Jehová Los quería Liquidar Jehová No puede contar Con espías De esa manera Jehová No puede contar Con esa clase De líderes Jehová No puede contar Con esa clase De espías Con esos Con esos diez De espías Que fueron A traer Un mal Informe Dios no puede Contar Con ellos ¿Por qué? Porque les Vanecieron Al pueblo Ellos mismos Bajaron El ánimo Del pueblo Ellos mismos Mataron La esperanza Del pueblo Dios no puede Contar Con esos líderes Chuecos Mi alma Te alaba Jesús ¿Por qué? Porque ellos mismos Habían traído Un informe Para Matar al pueblo Habían traído La división Dentro del pueblo ¿Ah? Y Jehová Dijo a Moisés ¿Ah? Oiga lo que dijo Jehová a Moisés ¿Hasta cuándo Me ha de irritar Este pueblo? ¿Hasta cuándo No me Creerán Con todas Las señales Que he hecho? Oiga En medio De ellos Ha hecho Las señales Yo Los heriré De mortandad Y los destruiré Y a ti Te pondré Sobre gente Más grande Y más fuerte Que ellos Oiga El mismo Dios Les dijo Yo voy a destruir Este pueblo Estoy cansado Ya De la rebeldía De este pueblo Que no cree Han visto Los prodigios Iluminados Y no cree Y no cree Y no cree Los voy a destruir Y te voy a dar Otro pueblo Pero ahí se levantó Ahí se levantó Moisés Como el pastor Que es No Jehová No mates A este pueblo Que dirá De ti Porque ya La fama De Jehová Había llegado Hacia muchos lugares Por todo el territorio Del desierto Y de todas las ciudades De alrededor Por donde ellos Caminaban Hablaban Del Dios De Israel De las señales Y de los prodigios Que Dios había hecho Con ellos Bendito sea El nombre Del Señor Pero oiga Oiga Moisés dijo No Señor No los mates Pero dijo Jehová Bueno Pero todo aquel Que pecare Contra mí Ese morirá Yo no daré Al inocente Por culpable No daría No daría Al culpable Por inocente Así que Así como ellos Dijeron Que iban a caer En el desierto Así mismo Caerán ellos Y sabe que pasó Lo terrible fue Que ellos mismos Pronunciaron Su muerte Cuidado con lo que hable Cuidado con lo que diga Cuidado con lo que esté hablando Cuidado Cuidado con la boca Cuidado con la lengua venilosa Cuidadito 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 Oiga Oiga Ahí quedaron Toda esa generación Que había salido de Egipto Todos aquellos Que habían visto las señales Todos aquellos Que habían visto Los milagros Los prodigios Todos ellos Todos ellos Quedaron Dando vueltas Cuarenta años Dando vueltas Cuarenta años Y nunca entraron A la tierra prometida Por la incredulidad de ellos Por la desobediencia de ellos No lograron Entrar a la tierra prometida Mejor Nos hubiésemos muerto Porque no Mejor no morimos En el desierto Aquí Mejor Nos trajeron Para matarnos Allá Con los gigantes Mejor Que nos maten Aquí En el desierto Ey Cuidado con lo que hablas Si Dios te sacó Del mundo Si Dios te sacó De Egipto No es para que Mueras ahí En el camino Él quiere llevarte Introducirte A la tierra prometida Pero tiene que esforzarte Tiene que seguir caminando A este mundo Ya le queda Muy poquito Este mundo Pronto 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 Caerán los juicios De Dios Mira Eso gigante Por eso que la iglesia Tiene que estar Despierta La iglesia Tiene que estar Despierta Porque en este tiempo En los últimos días En la recta final En la recta final El diablo va a levantar Los gigantes De la apostasía La apostasía Se ha levantado Como un gigante Para hacerte confundir De lo que Dios Ha estipulado En su palabra Oiga Y después de esto Ahí se dividieron Los diez Y dos Josué y Caleb Y los diez Espías Los otros Diez príncipes Los otros Diez líderes Se dividieron De la posición Que tenía Josué y Caleb Ellos trajeron Un informe Negativo Que no podían Hacerle frente Al diablo Pero Josué y Caleb Dijeron El diablo Ya está vencido El diablo No tiene poder El más poderoso Aquí Se llama Jehová De los ejércitos Ah Es que ellos Estaban Ellos estaban Bien definidos Pero el diablo Está haciendo Levantando Los gigantes De la apostasía Ahí apostataron Los diez Y mire Y como que No me acabó No me alcanzó El tiempo Para decirle Porque tengo más Para decirle Ahí fue donde Se levantó A ellos apostataron Ahí se levantó La división Estos diez empías Estos diez líderes Dividieron al pueblo Apostataron Y quisieron Hacer los cultos Con el mundo Dentro de la iglesia Ahí mismo Ahí mismo Se levantó La apostasía Ahí mismo Quisieron regresar A Egipto Para que el mismo Faraón Le diera permiso Hacer los cultos En Egipto Con todo el mundo Dentro de la iglesia Con todo Egipto Dentro de la iglesia Egipto Dentro de la iglesia Dios reprenda Al diablo Por eso que Dios Dijo No No Dile a mi pueblo Que los cultos Que las celebridades Que los sacrificios Los vamos a hacer En el desierto Ahí Donde no hay nada Ahí van a conocer Que donde no hay nada Ahí estoy yo Para suplir La necesidad De mi pueblo Bendito sea El nombre de Jesús Ah Pero no Se había Se había Dividido el pueblo Y quisieron matar A pedradas A Josué Y a Caleb Pero descendió La gloria De Jehová Porque cuando Los hombres De Dios Se paran Hablar la verdad De Dios La gloria De Jehová Les respalda Se levanta Quien se levante Bendito sea El nombre De Jesús Quedaron Cuarenta Años Cuarenta Años Dando Vuelta Yo no sé Si a ti Te están dando Vuelta Nada más O ya te diste Vuelta Pero lo que Dios Quiere hacer Con su iglesia Es despertarla Lo que Dios Quiere hacer En esta hermosa Tarde Es introducirte A la tierra Prometida A este mundo Ya le queda Muy poco La trompeta Va a sonar Este mundo Que estamos viendo Tanta apostasía Tanta gente Que dice ser cristiana Pero no son nada Gente que tiene Un evangelio Barato Que no cambia Un evangelio Con Egipto Todavía Que están Caminando De la mano No A esto Ya le queda Muy poco A esto Ya le queda Muy poquito A esto Ya le queda Muy poquito Y necesitamos Necesitamos Despertar Iglesia Necesitamos Despertar Amigo El diablo Anda engañando A todo mundo El diablo Anda queriendo Acechar Contra la gente Todo lo que se ha Levantado En este siglo Veintiuno Mire La perversidad La inmoralidad Gente Que dice Que no cree En Dios Mire Gente Que blasfema De Dios Gente Que no quiere Saber nada De Dios Pero déjeme Decirle Lo que Lo que El Espíritu Santo Pone en mi corazón Gente Que tiene que arrepentirse Porque ya De que rato El Señor Viene tratando Con ellos Gente Que ya De que rato El Señor Viene Hablando a su corazón Hablando a su vida Gente Que Dios Ha estado Hablando Y se han hecho De los oídos sordos Así te dice Jehová Arrepiéntete Busca el camino De la verdad Endereza tu paso Endereza tu camino Porque pronto 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 Sonará la trompeta Hay gente Que tiene que hacer La paz Con Dios Hay gente Que tiene que Volverse a Dios Hay gente Que tiene que Decidirse O Dios O el diablo Aquí tú decides Aquí hay libre albedrío Esto no es a la fuerza Pero hay gente Que se ha querido Hasta suicidar Hay gente ahí Que el diablo Los ha sacado Del evangelio Hay gente ahí Que el diablo Les ha hecho la guerra Hay gente ahí Que el diablo Ha mandado Sus demonios Para hacerte la guerra Hay gente Que tiene guerra Mentalmente Hay gente Que tiene una guerra Espiritual Tremenda Y así dice el Señor Ustedes tienen que entender Que esto es una guerra Espiritual Que se puede ganar De la única manera Es con ayuno Oración Vigilia La palabra de Dios Consagrarse para Dios No hay otra manera No hay otra manera Alabado sea El nombre del Señor Hay gente ahí Que tiene guerra Espiritual Que tiene que Meterse en ayuno Hay que declarar Ayuno Hay que declarar La guerra también Si el diablo Quiere guerra Pues guerra Va a tener también Hay que declarar La guerra también Hay que hacer La guerra también Mi alma te alaba Cuando la gente No quería No quería entrar La gente No quería entrar O sea Les habían dicho Que el fruto Hasta le llevaron El fruto De la tierra prometida Les llevaron El fruto Y vieron Y realmente Dijeron Los espías Dijeron Ahí Esa tierra Fértil Y da fruto Y esa tierra Si en verdad Fluye leche Y miel Pero ellos Se enfocaron Más en lo negativo Que en lo que Dios Les había dado Ay mi alma Te alaba Señor Ellos se enfocaron Más En lo negativo Es que no iban A vencer ellos Con su propia fuerza Ellos iban a vencer Con Jehová De los ejércitos Pero tenían Que esforzarse Tenían que llevar En la mano La espada Tenían que llevar El escudo Tenían que llevar La flecha Tenían que ir armados Para la batalla Pero no quisieron Se atemorizaron Y ahí fue De fracasar Porque vieron Las cosas negativas Y no vieron A Jehová De los secretos Por eso En esta hermosa tarde Yo quiero hacerte La invitación A todos aquellos Amigos En primer lugar Que no tienen A Cristo Aquellos que quieren Aceptar al Señor Como su Señor Y Salvador Tú no estás solo Si tú has querido Suicidarte Mira Aquí está Jesús Si tú has pasado Por el valle De la sombra Y de la muerte En desánimo Y que el diablo Te dice Suicídate Ya no sirves Para nada No Momento Aquí todavía Hay esperanza En Cristo Jesús En Cristo Jesús Hay esperanza Mi hermano Y amigo Por eso Si tú quieres Reconciliarte Con el Señor Llama a estos Números De teléfono Que están En el canal Cristo Rocafuerte Hermanos y ministros Y pastores del Señor Que están esperando Para poder orar Por ti Llama a este número 43 46 99 45 O llama al número 52 92 87 92 Ahí estarán Ahí estarán Hermanos Esperando tu llamada Para que Te reconciles O acertes al Señor Así que Hemos Llegado Casi 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 A la conclusión Dice mi hermano Castro Giovanni Lo saludamos En el amor del Señor También nos habla Ahí dice Apocalipsis 1 7 Aquí Que viene Apocalipsis 1 7 Nuestro hermano Giovanni Nos mandó un texto Él nos está viendo Desde allá Saludos Desde California Los Ángeles Gloria a Dios Pronto estaremos Ahí Con la ayuda de Dios Estamos orando Verdad Para que el Señor Pues este Nos confirme Ya nos invitaron Ahí para ir a California Otra vez Bueno venimos de allá Y vamos a ir para allá Otra vez Con la ayuda de Dios Si Dios quiere Pues estaremos siguiendo Amén Apocalipsis 1 17 Dice el hermano Castro Nos mandó un versículo De la Biblia Y dice de la siguiente manera Oiga usted lo que dice En la Biblia Cuando le vi Caí como muerto A sus pies Y él puso Su diestra Sobre mí Diciendo No temas Yo soy el primero Y el último Y el que vivo Y estuve muerto Más Más he aquí Que vivo Por los siglos De los siglos Amén Y tengo las llaves De la muerte Y del Jares Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Pero Yo me fui al 17 Y el hermano Me puso el 7 Dice He aquí Que viene Con las nubes Y todo ojo Le verá Y los que le Traspasaron Y todos los linajes De la tierra Harán lamentación Por él Si Amén Aleluya Bendito sea el nombre De Dios Así que Saludamos a todos Los hermanos Que se conectaron Y amigos Dios les bendiga Dios los guarde Recuerde Comparte esta bendición En el nombre del Señor Compártalo ahí En su muro Hermano No deje de estar poniendo Chistes ni nada Sino que solamente Comparte las predicaciones Que seamos de bendición Para otros hermanos Y amigos Así que le damos gracias A Dios A todos los hermanos Que se conectaren Y amigos Y recuerde Que este es un programa Al sonar de la trompeta Estamos Todos los sábados A las 2 de la tarde Hora Nueva York Y 12 de Mediodía Hora Guatemala Con tu programa Al sonar de la trompeta Todos los sábados Estaremos Siempre con la ayuda de Dios Mientras Mientras podamos predicar Su palabra Estaremos En este programa Y recuerde Que esto es Hasta que suene La trompeta Aleluya Así que Saludamos A nuestros hermanos Que se estuvieron Se pudieron conectar Con nosotros Familiares Saludamos a Marlon El hermano Hilario Saludamos a Horacio Desde allá En España Saludamos a nuestro primo Medardo Allá en Guatemala Saludamos a Hermana Norita De Martínez También saludamos Saludamos a Jesús Ruiz Alias El Chumino Ay Dios mío Yo solo mucho Me conozco a muchos Por apodos hermanos Pero perdonen Ya los apodos Se quedaron atrás Saludamos a Hermana Ligia Sanbrano Saludamos a Nelson Martínez Saludamos a Hermano René Mario Mario René Nazareno De Guatemala A Graciela Saludamos a Nuestra hermana Elizabeth Estrada Saludamos a También a Nuestra hermana Marta López De allá También de Guatemala Y Saludamos a Nuestro pastor José De Martínez Con el ministerio Radial Voz de Dios Amén Estaremos con él Si Dios lo permite Ahí Predicando ahí En las radios Si Dios Pues lo permite Con nuestro hermano Pastor Verdad Y si tenemos Pues los permisos Autorizados Y también saludamos A nuestro hermano Gerald Reyes A Moy Conocido como Moy Allá en Guatemala Así que Dios les bendiga hermanos Dios me los guarde Dios los bendiga Porque Hoy ha sido Un día de victoria Y estaremos siempre ¿Verdad? Pendiente a sus peticiones Y oraciones Amén Así que saludos A todos los hermanos Y amigos Que pudieron conectar Y ha llegado La hora de Despedirnos Así que Dios les bendiga Dios me los guarde Y estamos Siempre pendientes De lo que Dios Irá a hacer Con nosotros Y les recuerdo Pues Si Dios lo permite Estaremos en California Los Ángeles En el mes de Septiembre Agosto Por ahí Le estaremos dando Más información Más adelante Si Dios lo permite Si Dios lo permite Estaremos viajando A California Los Ángeles Así que Estaremos llevando Las palabras de Dios Nuevamente Vamos para California Si Dios lo bendiga Dios me los guarde Les dejo Con una alabanza Un lamento Un sollozo Mucha gente Está alamada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado Va buscando? Va buscando su familia? Va buscando su familia A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Cristo vino Cristo vino Cristo vino Señor No hay remedio No hay salida Es la gran En la tribulación En la gran tribulación Si hay un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente Está alamada ¿Qué ha pasado?